Bienvenidos a un mundo donde la escala nanométrica revela un potencial ilimitado y donde la manipulación de la materia a niveles atómicos redefine las fronteras de la ciencia y la tecnología. La nanotecnología es un campo apasionante que integra la física, la química, la biología y la ingeniería para trabajar con estructuras y dispositivos tan diminutos que solo pueden ser observables a través de microscopios especializados. Este ámbito no solo facilita la creación de nuevos materiales, sino que también transforma a los existentes. Gracias a técnicas avanzadas, los científicos están desarrollando nanomateriales con propiedades extraordinarias, con mayor resistencia, conductividad mejorada y capacidades excepcionales. La nanotecnología está revolucionando múltiples industrias con aplicaciones innovadoras. Por ejemplo, en medicina se utiliza para desarrollar sistemas de liberación controlada de fármacos mediante nanobots, permitiendo una entrega precisa en el sitio específico donde se necesita. En el ámbito de la electrónica, los transistores a nanoescala han permitido una reducción significativa en el tamaño de los dispositivos, aumentando tanto su rendimiento como su eficiencia energética. Y esto es solo una muestra de las increíbles aplicaciones de esta fascinante disciplina. Con cada descubrimiento, la nanotecnología se consolida como una de las fuerzas más transformadoras de nuestra era. Bienvenidos a Work of Science. Hoy nos adentraremos en el maravilloso y fascinante mundo de la nanotecnología. Hola a todos, bienvenidos a WOS. Aquí Javi y espero como siempre que se encuentren muy bien. En el programa de hoy, nanotecnología. Esta disciplina estudia y manipula la materia donde se desarrollan estructuras y dispositivos que exhiben propiedades únicas y mejoradas. Y permiten, digamos, el desarrollo de diferentes áreas como la medicina, el medio ambiente, la electrónica y otras. Como siempre en este programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde la nanotecnología será nuestro faro en el día de hoy. Empecemos. Con respecto a la primera investigación del programa, es un trabajo liderado por el Dr. Tianle Chen, de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Este proyecto trata sobre la contaminación de plásticos en nuestro planeta. Esta investigación lo que hace es presentar una solución basada en inteligencia artificial, robótica y fundamentalmente en la nanotecnología, en donde se propone la sustitución de los plásticos actuales por plásticos biodegradables. Qué interesante, vamos a verlo. La contaminación por plásticos petroquímicos no biodegradables es un grave problema. Cada año, millones de toneladas de plástico terminan en nuestros océanos y vertederos, causando daños irreparables al medio ambiente. Necesitamos alternativas que sean seguras para nuestro planeta y, lo más importante, biodegradables. En este estudio se propone el uso de los bioplásticos, materiales que se descomponen de manera natural. La metodología innovadora de este sistema combina inteligencia artificial, robótica y fundamentalmente la nanotecnología para acelerar la creación de este tipo de materiales. Pero, ¿cómo funciona todo esto? Los investigadores desarrollaron bioplásticos biodegradables mediante la integración de nanocompuestos que combinan nanofibras de celulosa y nanoláminas de monmorillonita, mejorando sus propiedades físico-químicas como la resistencia mecánica y transparencia óptica. Un robot automatizado preparó 286 películas nanocompuestas con mezclas de estos materiales, sumándole gelatina y glicerol, lo que agilizó el proceso experimental. Se empleó un modelo SVM o Super Vector Machines para clasificar y predecir las propiedades de las mezclas, optimizando la calidad de las películas. A través de las 14 iteraciones de aprendizaje activo que se empleó, se generaron 135 nanocompuestos adicionales, mejorando la precisión del modelo, junto con la construcción de redes neuronales artificiales, que permitieron proveer propiedades basándose en esta composición. El modelo predictivo desarrollado en este estudio posee dos capacidades clave. El primero puede predecir las propiedades físico-químicas de un nanocompuesto en función de su composición. Segundo, permite diseñar automáticamente plásticos biodegradables que cumplan con los requisitos específicos, como propiedades ópticas, térmicas y mecánicas. Esto implica que los científicos pueden crear nuevos materiales adaptados a necesidades concretas, sin necesidad de realizar numerosos experimentos previos, lo que resulta un ahorro significativo de tiempo, recursos y costes. En conclusión, la combinación de inteligencia artificial, robótica y nanotecnología está revolucionando la forma en la que descubrimos y diseñamos materiales biodegradables. Esto representa un gran paso hacia un futuro más sostenible y más limpio. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la segunda, esta fue liderada por el Dr. Devayan Dasgupta y equipo del Centro de Nanociencia e Ingeniería que pertenece al Instituto Indio de Ciencia en India. Este proyecto está en el contexto de la odontología y habla sobre el tratamiento de conductos radiculares y el fracaso de estos que se estima de un 10% cuando aparecen ciertas bacterias. En ese contexto, este grupo de investigación desarrolló nanobots que suministran medicamentos en zonas específicas para mitigar o mejorar este porcentaje de fracaso. Vamos a verlo. El tratamiento de conductos radiculares es un procedimiento esencial para tratar el tejido pulpar infectado en nuestros dientes. Durante este tratamiento se elimina la pulpa dañada y se esteriliza el conducto radicular utilizando agentes bactericidas. A nivel mundial, 2.300 millones de personas sufren de caries dentales y se realizan entre 24 y 50 millones de procedimientos de conductos radiculares cada año solo en Estados Unidos. Sin embargo, más del 10% de estos tratamientos fracasan. La principal razón de este fracaso es la persistencia de bacterias en pequeños túbulos dentinarios que son muy difíciles de alcanzar y fundamentalmente de esterilizar. Uno de los principales desafíos es que bacterias como Enterococcus fecalis se refugian en los complejos túbulos dentinarios. Esto hace que sea difícil eliminarlas con los métodos tradicionales. La efectividad de los tratamientos actuales se ve limitada por las bajas tasas de difusión de los agentes en estas estructuras diminutas. Aquí es donde entran en juego los nanobots. Estos pequeños robots que pueden ser propulsados de manera activa ofrecen una nueva forma de administrar medicamentos en lugares anatómicos difíciles de alcanzar. En este estudio, los nanobots helicoidales impulsados por campos magnéticos destacan por su capacidad para desplazarse eficientemente en entornos viscosos, superando las limitaciones de la difusión pasiva en la administración de los medicamentos. Gracias a este movimiento controlado pueden acceder a mayores profundidades en estos diminutos túbulos dentinarios que tienen diámetros que van de 1 a 3 micrómetros, lo que representa un avance significativo en la limpieza de estas áreas difíciles de alcanzar. En conclusión, estos nanobots no solo son prometedores para prevenir la reinfección endodóntica, sino que también ofrecen la posibilidad de combinarse con bactericidas los métodos tradicionales. A su vez, y a medida que esta tecnología continúa desarrollándose, podríamos ver un futuro en el que los tratamientos dentales sean más efectivos y menos propensos a fallar, beneficiando así a millones de personas. Con respecto a la tercera investigación, esta fue liderada por Claudia Lenk y equipo del departamento de nanoelectrónica y microelectrónica de la Universidad de Ilmenó en Alemania. Esta investigación trata sobre el desarrollo de un sensor acústico que simula la audición humana, especialmente para sitios ruidosos. Este sensor, que gracias a la nanotecnología ha mejorado su sensibilidad y eficiencia, está dotado de aluminio, silicio y otros elementos que le permiten operar en condiciones acústicas muy complejas. Espero que les guste. Imaginemos que estamos en una fiesta rodeados de amigos y música. En este entorno surge un fenómeno fascinante, el llamado Cocktail Parry Effect, que es la capacidad humana de concentrarse en una sola conversación a pesar del ruido que nos rodea. Pero, ¿qué pasa con los sistemas de procesamiento de voz tradicionales? Normalmente tienen dificultades para distinguir sonidos en las condiciones de bajo índice señal-ruido. Es aquí en donde entra en juego un dispositivo fascinante, un sensor acústico neuromórfico basado en la cóclea electromecánica conocido como MEMS, siglas de Micro Electro Mechanical System. Estos sensores bioinspirados combinan transductores acústicos y actuadores termomecánicos, permitiendo la detección y el procesamiento de señales en tiempo real. La clave de su fabricación radica en la nanotecnología que nos permite crear componentes extremadamente pequeños y precisos. El sensor MEMS se compone de tres capas claves, una de silicio que define sus propiedades, una de aluminio como actuador térmico y la tercera que tiene que ver con los elementos piezorresistivos en un puente de Winston que minimiza el ruido y mide en la deflexión de la viga de silicio. Este sistema utiliza retroalimentación en tiempo real para ajustar su detección y procesamiento. En modo lineal aumenta la sensibilidad permitiendo detectar señales debajo del ruido térmico. En modo no lineal se adapta a presiones sonoras más bajas, tal como lo haría nuestro oído en entornos complejos. En conclusión, este sensor no solo emula las capacidades de la audición humana, sino que también ofrece un sistema adaptable y eficiente para detectar sonidos en entornos complejos. Con el avance de la nanotecnología, estos dispositivos continuarán evolucionando, mejorando nuestras capacidades en el ámbito acústico. Con respecto a la cuarta investigación, esta fue liderada por el Dr. Abdurman Ebowafia y equipo de la Universidad de Lowell en Argelia. Esta investigación presenta una solución muy innovadora que permite limpiar aguas con petróleo, metales pesados y otros componentes a través de una solución ecológica y eficiente. Gracias a la nanotecnología y una planta llamada por Tulaca o Lerasia, permiten generar nanopartículas que generan una remediación en las aguas. ¡Qué interesante! En este estudio vamos a hablar de un tema súper interesante, que es cómo la nanotecnología verde está ayudando a limpiar aguas contaminadas por la industria del petróleo. El agua, que sale de las plantas de producción de petróleo y gas, conocida como agua producida, está llena de sustancias tóxicas. Entre ellas se encuentran metales pesados como el arsénico, el plomo, el cromo y también los hidrocarburos. Estos contaminantes no solo dañan la vida marina y terrestre, sino que también son peligrosos para la salud humana. Aquí es donde entra en juego la nanotecnología. En este estudio, los científicos crearon nanopartículas de óxidos metálicos como hierro, cobre y zinc, pero lo hicieron de una manera muy especial. Usaron un proceso ecológico llamado síntesis verde, utilizando extractos de una planta llamada por Tulaca o Lerasia. El proceso es bastante simple. Se mezclan extractos de la planta con sales metálicas y después de calentarlas, se obtiene un precipitado que se convierte en nanopartículas. Estas nanopartículas son increíblemente pequeñas, del tamaño de unos 20 a 25 nanómetros. Después de sintetizarlas, los investigadores usaron diferentes técnicas avanzadas para estudiar las nanopartículas. Con todo esto, confirmaron que las nanopartículas eran puras, bien formadas y listas para la acción. Una vez que tuvieron las nanopartículas, las pusieron a prueba, les agregaron agua contaminada y los resultados fueron impresionantes. Las nanopartículas lograron eliminar el 99.99% de los metales pesados en menos de 30 minutos. Este método es prometedor porque es económico, ecológico y muy eficiente. Nos ofrece una solución innovadora para enfrentar uno de los mayores desafíos ambientales, la contaminación del agua. Y lo mejor de todo, que es una tecnología que podría ser utilizada en todo el mundo para proteger nuestros ecosistemas acuáticos. Así que la próxima vez que escuchen hablar de nanotecnología, recuerden que no solo se trata de una ciencia futurista, sino que es algo, como en este ejemplo, que está ayudando a cuidar del planeta. Bueno, hemos llegado a la última investigación del programa. Esta fue liderada por el Dr. Hienchun Xiong de la Universidad de Hinan en China. Nos situamos en el contexto médico. Esta investigación presenta a Ebot, un microrobot bioblando que es controlado por luz y utiliza la euglena glasilis para navegar en zonas biológicas muy complejas, que permite como por ejemplo entregar fármacos en zonas específicas, o hasta inclusive eliminar células malignas, entre otras funcionalidades. Espero que les guste. Este microrobot bioblando se llama Ebot, que fue basado en la microalga euglena glasilis. Los micro y nanorobots destacan en biomedicina por su tamaño y maniobrabilidad, pero muchos modelos rígidos limitan su uso en tejidos blandos. En este sentido, el Ebot se destaca al navegar eficazmente en espacios angostos y complejos. Los microrobots blandos, como el Ebot, poseen propiedades de deformabilidad y adaptabilidad que les permiten navegar a través de microcanales y entornos biológicos complejos como el intestino humano. Su versatilidad abre un amplio espectro de aplicaciones médicas, incluyendo la entrega dirigida de fármacos, la eliminación selectiva de células enfermas, la terapia fotodinámica, que en este caso emplea la luz para activar tratamientos en tejidos específicos y muchas otras aplicaciones. El Ebot se inspira en la microalga euglena glasilis, que posee propiedades fotosensibles y una movilidad singular. El Ebot utiliza un flagelo controlado por luz azul, lo que le permite realizar diversos movimientos como el nado helicoidal, el nado poligonal y la rotación. La capacidad de los fotorreceptores de la euglena para detectar diferentes longitudes de onda permite que el Ebot responda a intensidades de luz específicas, facilitando la navegación en entornos estrechos. En conclusión, el Ebot no es solo un ejemplo fascinante de la bioingeniería moderna, sino que también es una herramienta que nos permite ver el futuro de la medicina. La integración de la nanotecnología en su diseño le permite operar con precisión y fundamentalmente con eficacia en entornos biológicos complejos. Bueno, esperamos que los contenidos y las investigaciones de hoy les haya gustado tanto como a nosotros. Como siempre, en la descripción del vídeo les vamos a dejar las fuentes bibliográficas. Los invitamos al próximo programa, en donde vamos a hablar de dispositivos wearables o portátiles. Y en este caso, con un condimento, con inteligencia artificial. Los dispositivos portátiles o wearables los tenemos actualmente en nuestros hogares. Smartwatch, oxímetros, tensiómetros, entre otros. Pero en este programa vamos a presentar investigaciones que están en un modo embrionario de dispositivos portátiles, asistidos por inteligencia artificial, que seguramente en los próximos años estarán con nosotros. ¡No se lo pierdan! Por último, le den click al like si les gustó el vídeo, que se suscriban y le den a la campanita para estar siempre conectados. Me despido, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.